El público de la feria, somos los nuevos comediantes. Cuatro actores que van de plaza en plaza, de teatro en teatro. No, eso no, 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 no. No se asombren de lo que aquí verán. Les traemos la ciudad. Aquí es un leíptico, estuvieron listas, me dijeron. Sí. ¿A dónde es aquí? Aquí, aquí. Ah, bien. No se asombren de lo que aquí verán. Les traemos... Yo creo que me imagino... La ciudad. Está buena. Te digo que el que no lo está, pero lo vimos. Ah, sí. Sus nombres. Sus cantos. Sus problemas. Somos solamente cuatro. Sus cantos. Son dos cosas diferentes. Sí. Y bueno, no se asombren de lo que aquí verán. No. No. No se asombren de lo que aquí verán. Les traemos la ciudad. Sus hombres. Sus hombres. Sus cantos. Sus problemas. Somos solamente cuatro. Yo. 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 Y ella. Pero a veces, yo seré una hermana. Después, una madre. Y enseguida, una esposa. No me olvides. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Listo. Buscan algo que puede ser. Genial. Dale, arranquemos. Es yo. Ah, dale. El tercer yo. Vos sos el tres. Yo. 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 Y ella. Pero a veces, yo seré una hermana. Después, una madre. Y luego, enseguida, una esposa. Y yo, viejo, un joven o un niño. Bien. Y yo, un tambo. Sí. O una sombra. Bien. Vamos. Bien. Para ustedes, tres historias de la vida cotidiana. Sí, trae la sorpresa. Quedan ustedes pensando. Eso es lo que pretendemos. Público de la feria, muchas gracias. Gracias.